Si el cariño se colara ¿Cómo se cuela el café? Uno podría en esta vida Saber cuál es el querer Al que se le entregue todo Sin el temor a perder Si el cariño se colara ¿Cómo se cuela el café? Uno podría en esta vida Saber cuál es el querer Al que se le entregue todo Sin el temor a perder Para beber amor puro Hace falta un colador Para botar en los cuchos La amargura y el dolor Las armas del amor malo Para herir al corazón Amores vienen y van Enamoran a los humos Pero que mueran por mí Todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay Como la mamá de uno Si el cariño se lo astrology Si el cariño se pilara, como se pila el arroz Uno votaría en el tango, la mentira y la traición Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el cariño se pilara, como se pila el arroz Uno votaría en el tango, la mentira y la traición Y escogería limpiecito, amor puro de un pilón Si el amor fuera la caña, que en el trapiche se muele Se botaría en el bagazo, esos engaños que duelen Y quedaría el dulce amor que cualquier cariño anhele Amores vienen y van, enamoran a los humos Pero que mueran por mí, todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay, como la mamá de uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!